Un cisne más blanco que un topo de nieve En un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo pasaban los días Allí no sentía penas ni dolor El cisne se encuentra demasiado solo Y siente en su pecho hervir la pasión Y en una bandada de cisnes muy blancos Encontra la dueña de su corazón Allí muy tranquilo pasaban los días Salían a nadar al rayar el sol Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan Y al mundo le dan ejemplo de amor En una mañana de mayo por cierto Arriba de un árbol estaban los dos De pronto el cisne sacude las alas Y se oye de un arma la detonación El cisne se estira Se tuerce, se encoje Y entre mil lamentos al suelo cayó La cisne se tiran del árbol llorando Y allí con sus alas al muerto tapó La cisne se tiran del árbol llorando Y allí con sus alas al muerto tapó Y así terminaron la vida los cisnes Porque el cazador también la mató Mujeres y hombres Mujeres que escuchan la historia Llaman cual los cisnes con ciega pasión Serán sus hogares un templo sagrado Donde se comulga con hostias de amor Oh 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 Gracias por ver el video.